La Fundación EPM inauguró en la Sala de Arte del Museo del Agua EPM la exposición Habitación Inundada, una colección de 24 fotografías subacuáticas tomadas por Camilo Díaz, en la que retrata a algunos de los más destacados deportistas colombianos en diferentes modalidades como hockey subacuático, rugby subacuático, nado sincronizado, apnea y monoaletas. Es una retrospectiva de toda mi obra subacuática, ya que estoy en varias etapas de la fotografía. Esta obra surgió hace, empecé con esto hace seis años y ha venido evolucionando y está como un cambio constante. Todo el tiempo ingresa algo nuevo. Una de las fotografías que hace parte de la exposición fue premiada en los International Photography Awards New York 2015 y elegida como la segunda mejor fotografía deportiva del mundo. Con este trabajo artístico, Camilo Díaz quiere mostrar a los deportistas como superhéroes urbanos, habitantes del agua, quienes en sus expresiones motrices invitan a disfrutarla y verla desde otra perspectiva. Contamos con 24 fotografías de gran formato, otras 20 fotografías más o menos de menor formato. Para nosotros es absolutamente importante porque estamos mezclando arte y deporte, lo que nos produce un sinnúmero de emociones y nos lleva a sumergirnos en este maravilloso mundo que nos plantea a través de estas fotografías. Entonces, estamos invitando a todas las personas a que nos acompañen en el Museo del Agua. La exposición estará abierta hasta mediados del mes de noviembre, de martes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 4 de la tarde y los fines de semana de 10 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. El ingreso a la Sala de Arte del Museo del Agua EPM es gratuito.